Me perdiste, baby qué triste Tiene que doler, hoy eso tiene que doler Pero lo hiciste, me perdiste No voy a volver, pa' nada y nunca Baby, ya me perdiste Did you wake up early with an attitude Did you cry seeing the bad I'm sick Did you fill it up with strangers Trying hard to replace me Or did you pick up your phone and make my ring Hay que dejarlo en el pasado Todos esos planes del futuro ¿Qué hicimos tú y yo? Lo nuestro no se murió But I got to go bye, bye, bye You know that I got a soft spot For you and the things you do to me Nobody can push my buttons Like you and the things you say to me Por eso es que no quiero hablar A veces sí me da pesar Pero no va a volver a pasar Me perdiste Y eso es triste Tiene que doler, hoy eso tiene que doler Pero lo hiciste Me perdiste No voy a volver Pa' nada y nunca, baby Ya me perdiste Cuéntame cómo se siente Poniendo conmigo Una Isona Wonder what the views are Yeah Gracias por ver el video. 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 Gracias.